¡Consua! Amigos de Artes Nueve es un honor para mí estar con el maestro Roberto Guam, un monstruo del teatro musical y primer actor de más de 20 telenovelas, Mi Segunda Madre, Más Allá del Puente, La Chacala, Golpe Bajo. ¿Cómo no nos vamos a coger? Pues fue en el 92, 93 por ahí así y ahora nos tocó a Marihuana y a mí hacerla junto con un extraordinario reparto y extraordinarios compañeros de teatro musical de muchos años y otros que son nuevos y entonces así llegaste el proyecto y pues encantados de participar. Los elegantes que se quieren liberar, unas parejas que se van a separar y los percances, aventuras y romances en la caja. Y todos tienen un escándalo que armar. Pues nuevamente muy bien, estamos viviendo una época muy muy abierta para todo, diversidad de género y de preferencias sexuales y en este caso la Caixa of War pues hoy en día creo que está muy vigente, ¿no? Porque a fin de cuentas ya en el siglo XXI tienes que tener dos dedos de frente para no aceptar esas realidades que existen, ¿no? Entonces tocar este tema, aparte de divertir a la gente con una extraordinaria producción, también te da la oportunidad de hacerlos pensar, ¿no? Y no ser tan cerrados con tu propio prójimo, ¿no? Porque a fin de cuentas el ser humano lo único que quiere y que busca siempre en su vida es el amor, ¿no? En este caso, independientemente si eres otro heterosexual o homosexual, en fin, ¿no? Creo que en este periodo del siglo XXI esta apertura tan grande es importantísima, no nomás en nuestro país, a nivel universal, ¿no? Y afortunadamente la Caixa of War, aparte de que te divierte muchísimo, también te hace pensar en este tema. Y así, este, un viento ideal de mis ojos, te pido a todos, ni a ti no me vuelo, viviendo y lento de aquí, muy cerca de mí, amándote a ti, 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 amándote a ti. En la segunda etapa, digamos. Mucha participación tiene el personaje, estoy invitado por parte de Nacho, que con él ya trabajé también en Refugio para el Amor, un extraordinario productor, extraordinario ser humano, sobre todo, extraordinario amigo. Y pues hoy por hoy ahorita ocupado en la Caixa of War, ¿no? Ya después veremos, porque después cuando haces teatro y televisión al mismo tiempo, pues duermes cuatro horas, ¿no? Entonces, pero bueno, por ahora sí estamos, este, al 100% en la Caixa. Maestro, ¿algo más que desagregar? No, únicamente los esperamos con muchísimo cariño aquí en el Teatro Hidalgo, una extraordinaria producción, muy divertida. Estamos viernes, sábados y domingos, viernes ocho y media de la noche, sábados seis y nueve, y domingos cinco y ocho. Por acá los esperamos, y vayan a ver una buena producción y se van a divertir mucho. Una canción, era un plan. Una vez, una vez. Gracias por ver el video